Más de 4.000 vecinos del asentamiento humano Pamplona Alta en San Juan de Miraflores cuentan ahora con más servicios de salud. El Centro Médico en Nazareno ofrece nuevas especialidades médicas con equipos de avanzada tecnología. Siguiendo acá las indicaciones del señor alcalde Luis Castaña Alosio, estamos acá hoy en el lanzamiento del Centro Médico en Nazareno en Pamplona Alta, que va a beneficiar directamente a 100.000 familias. Un moderno consultorio de odontología, implementado con cámara intraoral y equipos para realizar diversos tratamientos. Además, un ecógrafo de última tecnología para el diagnóstico de enfermedades y un moderno laboratorio, son algunos de los nuevos servicios inaugurados recientemente. Vemos en este momento como aquí, al menor de 6 años, estamos utilizando lo que no existe en ningún centro de salud de periferia, una cámara intraoral, que directamente graba las lesiones que puedan tener los dientes del niño. Las especialidades de gastroenterología y psicología son otros de los servicios que se ofrecen a grandes y chicos en el Centro Médico en Nazareno. Contenta, feliz y eso siempre hemos esperado, porque es como es zona de Pamplona Alta y necesitamos todo eso. Estoy feliz, feliz por todos los servicios que hay. Porque mejor atención hay acá y queremos aprovechar eso para uno mismo, para saber nuestra salud. Muchas gracias, que alcalde agradecemos que nos apoya acá en Pueblo. Estos servicios se ofrecen con precios accesibles a toda la población. Además, brindan atención totalmente gratis a los afiliados del Seguro Integral de Salud. Gracias. 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 Gracias.